En El Observador llegamos gracias a usted a mil números. Son mil semanas saliendo sin interrupción desde el mes de julio, el 16 de julio de 1995 hasta esta fecha. Han sido mil semanas de trabajo continuo, pero sobre todo mil semanas de anunciar la buena nueva. Somos esa voz que a veces grita en el desierto, pero es una voz que va abriendo camino. El único camino que nosotros podemos abrir es justamente el camino del corazón de la cristiandad. Una fe que no se hace cultura, una fe que no se hace periodismo en esta tarea, es una fe no suficientemente vivida. O dicho de otra manera, es una fe muerta. Nosotros tenemos como intención en estos mil números y en los que siguen hasta que Dios nos lo permita, abrir justamente esos caminos de la fe en un mundo cada vez más indiferente a lo absoluto. Nosotros nacimos como un medio para ayudar a la evangelización y hemos tratado de cumplirlo. El hecho de que hayamos podido llegar a mil ediciones ininterrumpidas es un privilegio enorme, sobre todo considerando que hay muchas, desgraciadamente hay muchas publicaciones religiosas que hemos visto que no pueden durar tanto. Entonces ya de entrada podemos hablar de una definitiva bendición del Señor con nosotros. Prácticamente estos 19 años para mí han sido, se me ha ido el tiempo muy rápido porque estoy a gusto en mi trabajo, porque me gusta lo que hago y la verdad para mí pues ha sido una experiencia maravillosa. Estoy orgullosa del Observador, estoy orgullosa de lo que hacen mis papás, estoy orgullosa del equipo, del Observador y que como empresa y como periódico me fascina porque se nota que todos están comprometidos, se nota que todos están felices y eso es algo que a alguien como yo le deja muchas ganas de seguir leyéndolo, de seguir pues viendo cómo crece poco a poco. Pues más que nada fue muy trascendente en mi vida, porque yo pues trabajé 32 años en las fábricas y pues ahí estaba yo ahora sí que incluido dentro de un grupo pues muy cerrado de amistades, precisamente casi nada más las personas del departamento y entonces cuando yo entré aquí pues pues haz de cuenta que fue un universo abierto para mí y ahí fue donde precisamente empecé yo a pues a realizar por fuerza otro tipo de relaciones con la gente y además también pues el compromiso de conservar la imagen del periódico que representábamos, porque pues nosotros éramos o somos el último eslabón entre el periódico y el cliente. Bueno, yo he ido con don Jaime y ahora sí son 22 años porque el observador pensó el primer número, pero hasta el 95 que ya desde antes ya con él mismo salió esa lista de presencia y voz y eso fue un año y fracción interior y ya después fue cuando don Jaime hizo el observador desde luego y ahí ya por eso es que cumplimos la mayoría de edad con el 18. Para mí pues ha sido una bendición que Dios me ha dado el pertenecer a este equipo de trabajo en el que pues a lo largo de estos años hemos conformado una familia. La parte entre madura y declinante de mi vida productiva y esto me causó gran satisfacción con una entrega laboral al servicio de la comunicación católica mediante las páginas del observador en los 19 años completos recientemente conmemorados y ahora en los primeros mil números desde el primero de los cuales he estado aquí colaborando unas veces con crédito y otras sin él. Ejercer el periodismo en cualquier parte es fatigoso, sobre todo en aquellos momentos en que parece que uno no da una, es decir, cuando parece faltar el público o no ser este suficiente o cuando parecen provocarse las censuras de propios y extraños. Algunos momentos así, solo momentos, ha tenido el observador porque hay que reconocerlo, ser católico no significa ser de la borregada, admitir a rajatabla cualquier opinión porque se nos da envuelta con visos de ortodoxia, bien haya el disentimiento y la crítica cuando se trata de esclarecer. Luché por hacer entendible y gramaticalmente correcto el contenido del semanario porque tal contenido fuera el más adecuado para el público al que está dirigida principalmente la publicación. Luché y haber logrado una migajita de triunfo es mi paga. Hasta este momento, gracias observador, gracias público. La humildad todo lo puede, nunca creer que somos nosotros, siempre creer que todo lo que hacemos bueno viene de Dios y todos nuestros actos malos vienen de nosotros mismos porque nos alejamos, porque no seguimos esa voluntad. El periódico El Observador no es un periódico diosesano, pero es un periódico que está con el magisterio, que comulga con el magisterio, que no se aparta del magisterio, que está con su papa, con sus obispos, con su iglesia.